Que la tradición es la llama de nuestra argentinidad, es grito de libertad que la sangre nos inflama, y la voz que nos reclama con justicia y con razón, es el calor del fogón que por la fría noche arde, es el beso de una madre que emociona el corazón. La tradición es la doma, la vida del recero, la serra, el pian certero, es el pasador que entona las trenzas de la patrona a su vestido de percal, la tranquera, el corral, el rancho, el pingo, el apero, la jota, el potro, el sesquero y el pericón nacional. Es el canto del hornero con su postura y su estampa, es la quietud de la pampa, es el brillo del lucero, es el tibio sol mañanero que alumbra la inmensidad, es abrazo, es abrazo de amistad que gaucho sentir en tierra, es la esencia de mi tierra, cuna de libertad. Y honrando la tradición, honramos nuestros ancestros, los antepasados nuestros que a fuerza de corazón, con calor, con calor y anegación, con arrojo y heroísmo, sembraron de patriotismo los surcos, los surcos de nuestra historia, cubriendo, cubriendo de honor y gloria al pabellón argentino.